Bien, para continuar con la programación de este encuentro internacional sobre posgrados y vinculación con la colectividad, vamos a dar paso al tema redes universitarias, investigación y posgrado. En esta ocasión tenemos la intervención del doctor Roberto Beltrán Zambrano, director ejecutivo del programa Campus de la Organización Universitaria Interamericana. El tema que él expondrá esta mañana es la Generación de Ciencia para el Desarrollo Sustentable, propuesta de la OUI para formación de investigadores. Modera esta sesión el doctor Juan Pablo Suárez. Muy buenos días. Entonces, el siguiente tema que vamos a abordar es redes universitarias, investigación y posgrado. Nuestro primer conferencista es el doctor Roberto Beltrán. Roberto Beltrán es actualmente director del programa Campus de la OUI, también es director general académico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido, es miembro del foro mundial de mediación, ha participado en varios foros internacionales importantes, también nacionales, especialmente en ámbitos de mediación y ámbitos de gestión ambiental y ha participado también en publicaciones muy relevantes sobre este tema. Por favor, doctor Beltrán, le agradecemos mucho por su participación. Muchas gracias. Buenos días. Solo quisiera hacer una breve rectificación. Pedro Enríquez es director titular de UNESCO-IESAL, que es la rectificación que quisiera hacer el día de hoy. Quiero compartirles brevemente, para poder lograr cubrir el tiempo, lo que está haciendo una red de universidades que se llama Organización Universitaria Interamericana, y específicamente qué está haciendo, qué está proponiendo respecto del tema de posgrado y en este caso el generar ciencia para el desarrollo sustentable, como le llamamos, a través de la formación de investigadores. Algunos datos. Nuestra red es una red interamericana que agrupa aproximadamente 300 universidades en las tres Américas, y tienen ustedes más o menos los números de cobertura. Actualmente la red cuenta con nueve vicepresidencias en toda la región y trabaja a través de tres programas. Su manera de trabajar es a través de programas. El primer programa es un instituto de gerencia y liderazgo universitario, que lo que busca es preparar a los líderes universitarios para enfrentar justamente el reto y la función de dirigir las instituciones de educación superior. Este instituto tiene su sede en República Dominicana, en la Universidad Intec, y su ex-rector, su último rector, el doctor Miguel Escala, es el actual director del Instituto de Gerencia y Liderazgo Universitario. El Colegio de las Américas tiene su sede en Medellín, y también en Montreal, y busca trabajar en redes intraamericanas de investigación, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercer programa tiene su sede en Ecuador, aquí en Loja, en la UTPL, se llama Campus, y tenemos el reto de generar ideas para nuestra red en torno a construir espacios comunes de educación superior. ¿Cómo poder unir a nuestras universidades? ¿De qué manera podemos contribuir con iniciativas para que hayan espacios comunes de educación superior, entre los que se encuentra la identificación de programas de movilidad? Es verdad, y ya se ha dicho en la conferencia anterior, de que tenemos que trabajar más las instituciones de educación superior y los gobiernos para poder generar espacios de movilidad. Latinoamérica no lo tiene, y por lo tanto creemos las redes universitarias, que somos las llamadas actualmente para proporcionar esos espacios. En nuestro portal y nuestro programa se encarga de un programa de movilidad, es decir, nuestras universidades ofrecen espacios de movilidad para estudiantes y profesores y administrativos para hacer estancias cortas, de mediano o largo plazo, y que puedan adquirir competencias que su institución así lo requiere. También hay una identificación de nuestras universidades con toda la capacidad que éstas puedan ofrecer. En este caso, la presidencia actual de nuestra organización se encuentra en la Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hemos tomado una pantalla de lo que esta universidad ha colocado en el portal para ofrecerlo a todas las universidades de la red y otras universidades que también quieran hacer uso de este espacio. Nuestra iniciativa se llama Intercampus. En cuanto a la formación de posgrado, nos hemos centrado como programa por petición de la propia organización en el tema doctoral. Si necesitamos, hay ya una identificación clara de una falta de investigadores en nuestra región y por lo tanto como red queremos contribuir a fortalecer esta formación de investigadores. Desde hace algún tiempo venimos trabajando en propuestas, en modelos. Hemos tomado inclusive esta universidad que se dé de este encuentro como un modelo de que es posible formar investigadores dentro de las limitaciones y dentro de la complejidad de la cultura de la investigación, pero que podemos formar investigadores para crear una ciencia para el desarrollo. Tenemos varios encuentros y actualmente nos estamos conectando con Europa a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde cada año convergen también instituciones europeas que están interesadas en colaborar. queremos buscar una colaboración lo más horizontal posible, que no sea una especie de feria o venta de posgrados. No queremos eso, sino queremos que haya una contribución y una colaboración en torno a lo que nosotros hemos llamado este espacio Intercampus. Universidades que demandan la formación de investigadores, universidades que ofrecen esa formación, trabajo con gobiernos e instituciones gubernamentales para que puedan apoyar estas iniciativas y por supuesto requerimos fondos y a eso llamamos entidades de apoyo, cómo financiar las instancias, la formación doctoral, las investigaciones. También en el portal de nuestra institución ustedes pueden encontrar una oferta ya registrada de programas de formación doctoral, de los diversos ámbitos de formación de la ciencia, que quieren o buscan contribuir a este espacio de investigación, innovación y ciencia. Pero eso no se queda ahí, diríamos, ese es el pretexto. El pretexto es que hayan o que formemos investigadores. Nuestra idea es que luego se tejan esas redes y que los que fueron un día estudiantes de doctorado y ahora colegas de doctorado, pues formen redes de investigación, lo llamamos colegios doctorales, algunas redes también lo llaman colegios doctorales y con el trabajo de una ciencia con rigor científico pero de servicio social, podamos poner en marcha más iniciativas, podamos buscar fondos, podamos hacer esa vinculación con la colectividad y poco a poco nuestra región también pueda ofrecer trabajos científicos de mayor calidad, de mayor impacto, de vinculación con la colectividad y de nuevas y mejores respuestas para las necesidades de nuestros países. Brevemente hay una explicación de los colegios doctorales o cómo funcionan ahí, pero esa es la idea de contribuir y fortalecer a esa masa crítica que se está formando. No queremos en este espacio, repito, de que universidades demandantes ofrecen programas de formación de postgrado doctorado y la relación termina con la entrega del título. Creemos que la relación empieza en un segundo grado mucho más fuerte con la graduación de estos doctores. Para ello también como programa nos vinculamos con otros socios y con otras iniciativas. Tienen ahí ustedes información sobre una última iniciativa que estamos trabajando donde también está ESAL de UNESCO, es el Sistema Integral de Información sobre Instituciones de Educación Superior de América Latina para el Común de Educación Superior con Europa, porque también es importante hablar de calidad y qué tipo de indicadores son los necesarios y cuáles son esos parámetros que nosotros tenemos que establecer para trabajar. Tendremos un encuentro en Ecuador en el mes de junio, en el siguiente mes, en la ciudad de Quito y queremos presentar también al gobierno nacional esta iniciativa sobre la información que las instituciones de educación superior tenemos que tener para el tema de calidad. En otras iniciativas que hemos participado también hay otro proyecto que se llama Vertebral al CUE, que lo que busca también es buscar formas o espacios de cooperación con Europa, pero a través del fortalecimiento de redes latinoamericanas de educación superior. Hay muchas, hay muchas iniciativas, lo importante es, y ya nos lo decía Pedro Enríquez, es que estos espacios generen justamente el efecto. El estar aquí es el inicio, el que nos podamos ir quizá tejiendo ya nuevas ideas, nuevas formas de cooperación y nuevas formas de posgrado, pues sería ya un gran resultado. El proyecto CODOC, que lo he puesto ahí, del que estamos participando como organismo latinoamericano, también está estudiando los diversos modelos de formación doctoral en Asia, en Europa, en África y América Latina. Y estamos viendo que se repite, se repite el axioma. Estamos buscando como sur, estamos buscando al norte. Y estamos viendo que el norte muchas veces forma o ayuda a formar a los investigadores, sin embargo no se produce el siguiente efecto que es generar la red. Y por lo tanto queremos que países del sur de Asia, del sur de África, Latinoamérica, formemos también un espacio común para poder proponer trabajos conjuntos con nuestros socios, tanto de Norteamérica, Europa y Asia. Esta es la breve presentación que teníamos para ustedes ahora. En estos días, como digo, insistiría que nuestra idea es que podamos conversar entre todos, para eso también hay un espacio de almuerzo donde podamos intercambiar nuestras ideas y que podamos también plantearnos propuestas de trabajo conjunto. El Ecuador lo necesita, mañana estarán aquí nuestras autoridades de educación superior y creo que es muy importante hacerles llegar estas inquietudes que todos tenemos. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Roberto Beltrán por esta presentación, en la cual nos ha hablado de una serie de iniciativas importantes que está impulsando el programa Campus de la OUI para promover el desarrollo y la formación de los miembros de esta red. Yo creo que las redes siempre van a cumplir una función importante porque se convierte en una plataforma que permite articular, además, muchas de las potencialidades que se tienen entre los miembros de la red. Y creo que el hecho nada más de poner en contacto a los miembros, en un principio, eso ya tiene un gran valor. Por favor, preguntas del auditorio. Yo quería hacer un par de comentarios respecto a la formación de redes. Me parece súper interesante una iniciativa importante para lograr asociatividad dentro de nuestro país. Pero hay principios que creo que no se cumplen y por eso las redes no han funcionado. El poner en contacto es una primera iniciativa, pero creo que es más importante lograr objetivos comunes para poder hacer cosas en conjunto. Las redes, en muchos casos, no funcionan porque los miembros están esperando que los otros miembros les generen algún tipo de beneficio. Las redes funcionan cuando los caminos son de doble vía. Entonces, creo que habría que generar encuentros en los cuales se pueda lograr esos caminos de doble vía y no sólo estar esperanzado en beneficios, sino en dar beneficios a las redes también. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo con su comentario. Pues yo creo que va a haber espacio durante el receso y luego otros espacios también para que se puedan seguir discutiendo estos temas. Yo creo que para tratar de ajustarnos un poco a la agenda establecida, sería adecuado pasar ahora al receso, a un receso. Les agradecemos mucho y continuaremos luego con la siguiente presentación en unos momentos más, que estará a cargo del doctor Víctor Cruz, director de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados, AUIP. Vamos a tener 15 minutos de receso, por favor. El refrigerio está servido en la parte derecha del centro de convenciones.